Esta mañana han comenzado las sesiones del Congreso Internacional de Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que versa sobre excelencia e innovación en los medios de comunicación. Durante las primeras sesiones se ha tratado especialmente la cuestión de la excelencia, sobre todo con ponentes que han hablado sobre algunas marcas, algunos medios, especialmente valiosos, algunos de ellos con casi una vida centenaria, y han resaltado cuáles son las bases y los fundamentos de la calidad en el mundo de la comunicación, tanto en el mundo periodístico, como en el mundo del entretenimiento, como en otros ámbitos.